El Hotel Selva Montana está situado en San Lorenzo, a 8 kilómetros de la Plaza 9 de Julio. Ofrece desayuno, bar, habitaciones con conexión wifi gratuita y jardín con piscina y zona de barbacoa con vistas a la quebrada de San Lorenzo. Las habitaciones del Selva Montana son muy luminosas y disponen de ventanales grandes con vistas al jardín y a la quebrada, calefacción y baño privado. Algunas incluyen aire acondicionado. Todas las mañanas se sirve un desayuno clipe de productos caseros. En el bar se ofrecen aperitivos y bebidas. Los huéspedes podrán relajarse junto a la piscina y junto al río, ubicado a 6 kilómetros. La quebrada de San Lorenzo se encuentra a 300 metros. La Reserva de Huaycó está a 400 metros y el Museo de Arqueología de Alta Montaña, a 8 kilómetros. El Hotel Selva Montana está a 8 kilómetros del centro comercial Noa y a 22 kilómetros del aeropuerto Martín Miguel de Güemes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.